Es raro, pero a la vez maravilloso ¿Algunos centímetros más tarde? Wow, no puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Es neta? Soy fan de este hombre. ¡Ah! ¡Aquí! Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Ya entendí lo que tratas de hacer. Ya entendí lo que estás tramando. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Es raro. Si te lo veas. Es raro. ¿Hermano, no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Le quitas lo divertido a la vida. Mucho, mucho más tarde. Ah, no mames. Es cierto. ¿Pero? No sé lo que tengo que dibujar en ese arte. No sé si eso. ¿Elf? ¿Es diferente de esto? No me da. No me da. No me da. No me da. Oigo. Como digo. No. No. Suena razonable. Sí. ¿Inherente de este regalo? Es una frase. No. Yo quiero ser amigo de ese güey. Yo quiero sentarme a un lado de ese guau en clase. ¡Mira nada más que chico tan cool! Uff, qué buena pregunta, men Es una respuesta válida, la verdad Pero Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Ahí va a venir la batalla final ya, ahí ya va a llegar Al fin se dio cuenta Me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo muy nervioso Su puta madre Su puta madre Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Mierda me dolió Mames Ese pinche yo le es bien sanguíneo, ¿verdad güey? Ah claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad Es la verdad Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No 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 Oh no What the fuck Ya valieron madre ¿Qué es esto? Ya perdón, sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido Ay no, qué miedo, qué terror Cruz, cruz, que se vaya el diablo Y venga Jesús Más tarde Pues sí güey, no mames que no ves No, creo que no Ah sí Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Cualquier persona Actuaría como Marcela Al chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ah, sí, sí, sí En efecto Mi estimado tragapitos Algo que se supone que me tenía que divertir a mí como espectador Me terminó deprimiendo Me terminó deprimiendo O sea Qué triste situación ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!